Y mi responsabilidad es estar informado, señor Hernández, y lo he estado sobre las convocatorias de huelga y las propuestas realizadas por la Federación del Metal. Y constatar esta realidad no es posicionarse sobre quién tiene la razón. Y yo no lo he hecho. Y no lo voy a hacer. Entiendo que a nadie interesa ni beneficia una huelga, porque lo único seguro es que perjudica a la empresa y, por lo tanto, a todas las personas que la integran. Entiendo que todo el mundo es consciente de las dificultades añadidas que afrontamos en momentos de desaceleración económica y afección al sector industrial. Entiendo que, si hay unas propuestas presentadas y unas posturas no tan alejadas, el acuerdo tiene que ser posible. Y abogo por concentrar todo el esfuerzo en el diálogo y la negociación con voluntad de acuerdo. Existen instrumentos y herramientas para facilitarlo. El Gobierno vasco va a seguir con toda cercanía el desarrollo de este conflicto con el deseo de que encuentre un cauce de solución acordada.